El señor Diosdado Cabello, ministro de Interior de la dictadura venezolana, uno de los principales colaboradores del dictador Nicolás Maduro, además uno de los principales colaboradores del régimen, uno de los hombres más cercanos al director del narcoestado venezolano, hoy hace una amenaza a nuestro país, a República Dominicana. El delincuente internacional Diosdado Cabello repito, uno de los principales líderes y colaboradores del régimen venezolano amenaza a la República Dominicana. Dicen que nos van a agarrar en la bajadita y que ellos son los que tienen el petróleo. Es cierto, ustedes son los que tienen el petróleo, pero República Dominicana no depende única y exclusivamente de ustedes para negociar el crudo. Entonces, las amenazas de este delincuente internacional no nos afectan como Estado. El presidente Luis Abinader no se las va a coger y va a mantener y mantiene su posición firme, fuerte, contundente en contra del narcoestado venezolano. El presidente no se va a dejar amedrentar y estas amenazas asquerosas surgen por el avión que incautó Estados Unidos hace unos días y por la paralización de otra aeronave acá en el país. Es una balanza. ¿Quién pesa más para la República Dominicana? ¿Estados Unidos? ¿Que es uno de nuestros principales socios comerciales? ¿O la dictadura venezolana? Ahí está la balanza. Por supuesto que Estados Unidos es mucho más importante. Es más, es determinante para la economía dominicana. Dependemos de Estados Unidos y por ello hay que colaborar con Estados Unidos cuando se trata de luchar a favor de la democracia, cuando se trata de luchar contra un Estado que maltrata a sus ciudadanos, que viola constantemente la democracia y que es un ejecutor al máximo nivel de las violaciones masivas a los derechos humanos. Entonces, qué bueno que el país mantiene su posición férrea, fuerte, contundente en contra del régimen de Nicolás Maduro y de ese narcoestado chavista. Un país que ya colapsó. Aquí en República Dominicana albergamos ya casi dos millones de venezolanos. Y quién sabe si uno, dos, tres, no tenemos la cifra exacta. Sin exagerar. Entonces, a este sátrapa, a esta basura, que diga lo que a él le dé su mardita gana, que no nos importa. Vamos a escucharlo. ¡Número al fascista! Uno siempre dice, yo te agarro una bajadita. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Yo te agarro una bajadita. Y a los gobiernos del gobierno de Dominicana, ¡Ay, ay! Yo te agarro una bajadita. Siempre pasa. Siempre pasa. Los que tenemos petróleo somos nosotros. ¡Número al fascista! ¡Número al fascista! Fascistas son ustedes. Ustedes son fascistas porque son unos asesinos y delincuentes y abusadores. Fascistas son ustedes. Quítame esa basura de ahí. Quíten eso ya. Eso da hasta náuseas. Que digan lo que ellos quieran.